Su palabra es paz en nuestro interior Su palabra es fuerza redentora del amor Llegase a mí como una explosión Que retombe el centro de mi pobre corazón Toda la verdad, todo su perdón Todo su mensaje es fuerza viva del amor Su palabra da una sensación De un sosiego inmenso que recorre mi interior Su palabra es paz en mi corazón La que me dirige paso a paso a mi Señor Es sinceridad, es la salvación Si la escucho atento tiene a mi alma de perdón Aleluya, aleluya Su palabra es la verdad La vida y el amor Aleluya, aleluya Su palabra es la verdad La vida y el amor Su palabra es paz, ponle atención Y verás que cambia dentro de tu corazón Luego tú verás tu corazón Luego tú verás tu transfiguración Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Su palabra es la verdad La vida y el amor Aleluya, aleluya Su palabra es la verdad La vida y el amor Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Su palabra es la verdad La vida y el amor